Mira, hoy tenemos una receta muy especial, ya que estamos en el mood, Yellowstone. Una serie que conjunta, fíjense nada más, intriga, conflictos y poder dentro del rancho de los Duton. Sin embargo, queremos adelantarles la serie con el paladar, comiendo algo rico, haciendo unas deliciosas cositas barbecue. Y para ayudarnos a preparar estas delicias, le voy a dar la bienvenida a mi querísimo amigo, el chef, José Miguel. Gracias. Bienvenido, chef. Muchas gracias, mi Pau, muchas gracias. Estoy seguro que si John y Beth probaran esta receta, se enamorarían. Así que vamos a empezar, ¿te parece? Por supuesto, vamos a darle ya. Mira qué cosa, aquí lo primero es tener la costilla. Si con alguien te tienes que llevar bien en la vida, es con tu carnicero. Eso sí, de buena forma y por favor. Mira qué bonitas me las puso hoy, fui en la mañana, ve, las cortó. Tú puedes escoger el tamaño. Es que aquí no te va a creer a ti, chef. Ya, pero mira, te voy a contar, aquí tienes dos caminos para cocinar las costillas y aquí viene un tip bien importante. Échalo. Tienes el camino de hervirlas en un caldo por unos 40 minutos, 50 minutos y después bañarlas con la salsa. O tienes el camino de confitarlas. ¿Qué es esto de confitarlas? Un medio graso que todavía agarra más temperatura que una ebullición, porque el aceite puede llegar a una temperatura más alta y te las cuece y te las dora a la vez. O sea, ese va a ser nuestro camino entonces. Exactamente. Mira, yo voy a apartar estas aquí un poquito. A ver, te quito esto. Pero las voy a cambiar, mi Pau, fíjate. Aquí las cambio y aquí la costillita la metemos dentro y que vaya confitando. ¿Qué hay en el aceite? Exacto, es lo que te quiero preguntar. ¿Qué pusiste ahí? Ajo y cebolla. Nada más. Nada más. Bueno, vamos a preparar la salsa Barbie. ¿Te parece? Venga, mi Pau. Tienes el bowl, tú vas a meter el bowl, ¿sale? Ándale, pues. Mira, nos vamos a ir poco a poco con los ingredientes. Katsup, pruébate una cucharita, por favor. Katsup. ¿Cuánto de katsup? Échale unas dos o tres cucharadas, por favor. Sale. Esto le va a encantar a mis hijos, cara. Sí, me imagino que sí. Luego te voy a ir agregando mostaza también, ¿vale? Mostazita. Si quieres, tú ya ve batiendo, perfecto. Nunca olvidemos sal. Sí, básica. Y pimienta, ¿sale? ¿Qué sal le pones? Mira, a mí me gusta usar la sal gruesa. Tiene mucho más sabor y no tiene tanto este sabor a sodio, ¿vale? Buenazo. Bueno, jugo sazonador. Ok, ese del negrito que a todos nos encanta. Exactamente. Salsa inglesa. Básica. Ajo en polvo. ¿Sale? Cebollita en polvo. Y un poquito de hierbas finas. ¿Oye, eso es un barbecue? No es tan difícil. No es tan difícil. Yo pensé que era súper complicado. No, y además es una locura. Cuando lo pruebas en conjunto, es una pasada. Ahora bien, nuestro sentido común que dice que le falta un poquito de cuerpo, vamos a agregar agua y vinagre de manzana, Pau. Fíjate. El vinagre de manzana, ¿cómo amarra, no? Sí, le da una acidez bastante... Le da personalidad, como yo digo, ¿no? Venga, mezclamos así un poquito. Agua y aceite de manzana. Exacto. Y mira, un poquito de azúcar, ¿sale? ¿Por qué azúcar? Mira, el azúcar equilibra mucho los sabores, porque tienes ácido, un poquito amargos, ¿no? Dulce. Y entonces el azúcar resalta los sabores, ¿vale? Lo tienes. ¿Cómo la ves, Pau? La verdad, a ver, la voy a probar como toda una profesional familia. Me pongo una gotita en la mano. A ver, cámara, ayúdame. ¡Buenaza! Mira nada más esta lechuga, esta costilla que tengo aquí. Esta lechuga, costilla. Esta lechuga, costilla. Fíjense, aquí cortamos un poquito, Pau, para ver cómo está. Mira el corte. Queda perfecto. Y nos vamos al sartén con la salsa ya hecha. ¡Échame esta! ¿Cuánto tiempo la dejamos aquí en el sartén? Ok, me pregunta Paulina, ¿cuánto tiempo la dejamos aquí en el sartén? Pau, la cocimos ya confitada, ¿lo recuerdas? Ya está suavecita, ya se puede deshacer. Aquí nada más es que agarre la salsa. Puedes ir haciendo aquí, ¿vale? Bañando un poquito, bañando un poquito. Y listo, que agarre calorcito bien y vámonos. Yo por acá tengo unas papitas, mi Pau. Vamos a poner hierbas finas. Papitas cambray son una joya, verdaderamente. Sal. Y mira, nos vamos directito al sartén con nuestras... Digo, a nuestro plato de presentación con nuestras papas. Ahora sí me quieres, ¿no, Tachi? Seguramente quieres probar. Bueno, y un poquito de tomillo, perejil para adornar. Si quieres, cortamos un limoncito que lo tienes aquí, mi Pau. Un limoncito, claro. Sale. Y lo que vamos a hacer aquí es entregar nuestras costillas, Pau, para deleitar a nuestros comensales. ¿Qué hacemos con el limón? Sí, muy bien, aquí, mi Pau. Que te lo encuentres y sepas que va para ayudarte a digerir todo esto. Me gusta que presentes muy bien los platillos porque sí definitivamente de la vista nace el amor. ¿A poco no? Así es. Es que me pones muy de buenas. Pau, pero mira, voy a cortar para que pruebes. A ver. ¿Te late? Uf, me encanta. Ay, delicioso. ¡Pero qué rico! ¡Qué delicia! Nada más, mi Pau, no te me quemes. Te presto mis pinzitas. Ok. Te corto un pedacito. Mira, acá, mira. ¿Vale? Y prueba la salsita, Barbie. Quedó impresionante. ¿Qué le cortas? ¡Qué rico! Familia, pero espérense, esto quedó ya totalmente listo. Tendremos nuestras cosillas al estilo Yellowstone. ¿Qué le cortas son? ¡Van! ¡Van!